hola a todos soy Stephanie bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a hablar sobre un parque que es muy impresionante acá en Nueva York pero antes de comenzar no se te olvide dar este vídeo un like y ya comenzamos el parque que voy a hablar en este vídeo se llama Untermyer Gardens Conservancy y está ubicado en la ciudad de Yonkers Nueva York si nunca he escuchado la ciudad de Yonkers antes es porque es al norte del Bronx es más o menos 30 minutos manejando desde Manhattan yo personalmente creo que este lugar es una joya escondida acá en el estado de Nueva York es un lugar que si usted sabe sabe pero si no lo recomiendo 100% a visitar este lugar si estás visitando Nueva York porque es un lugar hermoso y le va a gustar muchísimo antes que todo primero es gratis no tienes que pagar para entrar y me escucho bien si es gratis pero si usted quiere dar donaciones usted lo puede hacer pero no es mandatorio también para parquear su carro es gratis también tiene un parqueadero pequeño pero si no puedes encontrar un lugar para parquear su carro también puede parquear su carro en la calle que también es gratis este parque está abierto siete días a la semana y abran las puertas a las nueve de la mañana y cierran las puertas una hora antes del atardecer también hay tours disponible durante algunos días de la semana si estás interesados a hacer un tour les quería dar un dato sobre esta propiedad antes que todo esta era una propiedad privada era de una familia rica que se llamaba la familia antermeyer y junto con un arquitecto quería como hacer un jardín y el más grande del eeuu yo creo que lo lograron porque es una propiedad impecable y la familia antermeyer abrieron las puertas del jardín al público una vez de la semana en los años 20 y los 30 porque todos escuchaban que este lugar era el mejor jardín del eeuu so por eso ellos abrieron las puertas para la gente del público para venir y mirar pero cuando los sueños se murieron esta propiedad ya estaba muy grande y estaba en el aire ahora está manejado de una organización non-profit y también de la ciudad de yonkers so cuando vengas tienes que tener zapatos cómodos porque como le estoy diciendo este lugar es enorme y tienes que tener zapatos cómodos para caminar si vas a caminar mucho si estás acá cuando entré yo me sentí que estaba en europa porque realmente no sentí que yo estaba acá en nueva york la verdad todo era impresionante está muy bonito los jardines muy cuidado las hermosas flores en todas partes las fuentes de agua en cada lugar todo el parque simplemente hermoso y también tienen vistas hermosas del río hudson que es muy popular acá en el estado de nueva york yo visité durante la semana yo creo que fue un martes o miércoles y había bastante gente eso yo creo que para tener en mente que cuando vas a visitar el fin de semana va a estar muy ocupado con gente ahí y también depende el tiempo que usted va a ir y la hora también yo realmente perdí el tiempo cuando estaba ahí porque cada esquina era bonito y quería tomar fotos en cada esquina y había muchos lugares para explorar usted quiere venir para acá yo creo que al menos dos a tres horas para mirar y caminar todo y también quería mencionar que si usted va a venir con equipo profesional o hacer fotografía profesional o comercial o vídeos de esa manera usted tiene que obtener un permiso especial para hacer eso en este parque en este lugar pero si estás haciendo fotos para instagram o para redes no necesita tener permiso también hay meses de picnic en algunos lugares sólo si usted quiere venir con una comida y almorzar por acá usted lo puede hacer otro dato interesante es que yo actualmente nací en la ciudad de yonkers nueva york y la casa de mi infancia era cerca de este parque después de visitar este parque fue a visitar la casa que yo crecí hasta los 8 o 9 años y después nos fuimos a otro lugar pero fue interesante para ir y recordar todos esos bonitos momentos y memorias que yo tenía en este lugar eso es algo interesante sobre mí eso si usted está visitando nueva york y quiere descubrir otro lado de que no es la ciudad yo lo recomiendo 100% a visitar este parque porque no sólo es gratis pero es bonito hermoso espectacular like usted lo tiene que visitar con sus propios ojos ver esta belleza que es una joya escondida acá en el estado de nueva york ojalá les gustaron este vídeo déjenme saber en los comentarios abajo si usted ha visitado el untermire guardians conservancy antes o planeas ir en el futuro no se olvide suscribirse en mi canal y estés pendiente de mi próximo vídeo chao no